las nuevas salomon wild cross una zapatilla muy especial para agarrar en terrenos blandos zapatilla con 130 euros peso 290 gramos 8 milímetros y unos tacos superlativos entre 5 y 7 milímetros en algunos puntos como veis son tacos muy asimétricos sobre todo el taco perimetral es el que busca poder darnos más sujeción en todo caso ahí lo veis con el barro se ha quedado muy bien marcado cada uno la goma es contra grip te a que es una goma especial para poder agarrar más en condiciones mojadas el resto lo conocemos bien son la amortiguación típica de salomon con una entresuela formada por dobles densidades y a partir de ahí la estabilidad que nos aportan el chasis sensi fit los cordones y la sujeción con estos tirantes es que vemos a la marca desarrollar aquí tenemos en la bolsa para guardar los lazos como es habitual en la marca en este caso como veis hay una protección extra en el tobillo para el caso de que peguemos con algo aunque el perfil es relativamente bajo y por supuesto buena protección atrás por si golpeamos con algo veis que tenemos como un espolón de goma atrás y delante mucha protección contra rocas y similares así que aquí tenéis las salomon wild cross nuevas de la familia cross que este año crece con las alfa cross las espíritas que lleva por la finca y hasta cinco hermanas de la familia que os contamos en carreras de montana puntocom nos vemos por el monte hasta pronto